Soy Emiliano Vittia, firmo como EMBE. La gente que venga a ver mi obra se va a encontrar con un reflejo de lo que yo realizo en la casa, que son murales, grafitis, es un poco la ciencia de eso que hago. O sea, utilicé quizás formatos grandes como para tener un poco de esa impronta de lo que va en la calle. También tengo otras influencias y hay otro tipo de cuadros más chicos, formatos más pequeños con otras técnicas. Y como que todo se va articulando. La influencia del tatuaje, que es lo que más hago también, se ve un poco en los personajes. La mayoría son tatuados o tienen detalles que utilizo también en el tatuaje. ¡Gracias!